qué tal acá una vez más juan data desde la nati cueva en oakland california tomando mate y hablando de libros de hip hop en esta oportunidad les traigo para comentar este libro del año pasado que sacó la editorial leviathan llamado estilo libre compilado por el amigo de este canal martín viaggini el principal historiador contemporáneo del hip hop argentino y un líder en el ámbito académico en todo lo que respecta a estos temas de investigación social el título completo del libro es estilo libre la práctica del rap freestyle en argentina y tiene un montón de autores y autoras muchas autoras de hecho lo cual me encantó ya de entrada que haya mucha visión femenina al hablar de estos temas y cuenta además con un prólogo escrito por nada más y nada menos que chingolo aquí mencionado como chingo flow conocido también como el fantasma de la hip hopera y tantos otros aupodos un personaje inevitable siempre presente en la escena argentina desde tiempos inmemorables y que me lo he cruzado millones de veces lo he mencionado en mis libros también porque es realmente un clásico del rap argentino la presencia de chingolo siempre estaba ahí en todos los conciertos en todos los eventos relativos al hip hop que hubiese en mi época siempre estaba ahí y todavía sigue activo a esta edad así que merecidísima la presencia de chingolo como prologuista de este libro ahora tengo que aclarar de entrada obviamente que este es un libro de compilación de trabajos académicos no es un libro periodístico sobre la escena hip hop freestyle en argentina sino que es un trabajo una colección de trabajos de campo hecho por varios académicos analizando este fenómeno a través de diferentes prismas de disciplinas académicas ya sea por el lado antropológico del lado lingüístico o de las disciplinas que sean pero manteniendo esa visión de trabajo académico no entonces quizás que no es un libro de lo más entretenido para leer para el lector común y corriente o para el rapero que quiere leerlo a ver si mencionaron su nombre este no es un trabajo para eso es un trabajo para gente que les interesa el hip hop como cultura como fenómeno cultural en argentina y entenderlo este trabajo es ideal para eso es genial lo que ha hecho martín en ese sentido como coordinador director de todas estas investigaciones que se fueron haciendo en los últimos años y una de las cosas más positivas del libro yo diría es la visión federalista que que tiene a través de todo el libro hay presencia de muchos investigadores de varias provincias del interior argentino no es un trabajo que se centre para nada en en capital federal no tiene el problema de mis trabajos por ejemplo que yo lo lo admito de entrada que tengo una visión muy porteño céntrica de todo lo que digo cada vez que hablo del rap argentino estoy más que nada extrapolando lo poco que conozco de buenos aires y sus alrededores nada más y alguna que otra ciudad del interior que he visto al pasar pero no tengo y lo reconozco nuevamente no tengo una visión fehaciente verídica de lo que es el hip hop en las provincias entonces bueno este trabajo en ese sentido es genial porque la gran mayoría de los autores que están presentando sus investigaciones vienen de distintos puntos cardinales de argentina y contando cómo es el tema este de las batallas de freestyle en su territorio hay un autor de bahía blanca un autor de la plata uno de tierra del fuego uno de córdoba y así como que se va formando una visión más realista y más federal de este fenómeno a nivel nacional lo cual yo creo que era 100% necesario por justamente lo que venía diciendo de que solemos pecar de tener una visión muy porteño céntrica y de la que yo soy en parte muy culpable otra cosa a destacar es que no todos los investigadores que participaron en este en esta serie de trabajos son internos a la escena hip hop muchos son simplemente académicos a los que les interesó involucrarse meterse en el tema y de golpe ir de manera presencial sentarse en las plazas y ver cómo cómo se dan estas estas dinámicas de jóvenes rapeando y juntándose para para competir y todo eso pero muchas veces lo ven desde una perspectiva exterior a veces si personas que están más involucradas de manera personal o que tienen un interés más cercano pero no necesariamente y esto yo creo que les da una visión más objetiva que también dado que el trabajo del ámbito académico es muy necesaria esa visión objetiva obviamente al haber varios trabajos de varios autores diferentes siempre va a haber algunos que me hayan gustado más que otros algunos que me interesaron más que otros algunos que me parecieron mejor escritos que otros no voy acá a ponerme a hacer juicios de valores y decir este está mejor este está peor y nada eso simplemente lo dejo a cada uno de ustedes que lea el libro y decida qué es lo que más le gustó qué es lo que más útil encontraron a mí en general todo el libro me pareció muy útil más que nada como disparador de ideas que creo que es un poco la intención del libro no el libro no no provee muchas conclusiones porque se basa más que nada en investigación del tipo descriptiva en el sentido de que los autores están inmersos en la escena haciendo observaciones tomando notas y describiendo lo que ven pero muchas veces no se atreven o no les corresponde sacar conclusiones del tipo de generalidad es decir esto es así o esta es asá porque simplemente están y ellos lo mismo lo dicen haciendo una observación del tipo anecdótico o sea en el tiempo que yo estuve presente en estas coordenadas en este lugar preciso esto se da así de esta manera de ahí a extrapolarlo al nivel nacional sería un salto que sería no científico hacer y eso me lleva al siguiente punto que quería compartir que es durante toda la lectura del libro me daba a mí la sensación de que lo necesario lo que necesitamos y lo que necesitan el ámbito académico también para seguir investigando este tema el fenómeno de hip hop en argentina y que no es algo que lo digo como una falencia de este libro sino que lo que necesitamos como trabajo siguiente es un trabajo de ciencia dura de estadísticas de censo que nos pueda proveer números en los que podemos agarrarnos de esos números para sacar conclusiones porque yo mismo en mi propio libro cuando escribí hip hop versus argentina estoy muchas veces haciendo observaciones que son medias tiradas de los pelos en base a conjeturas que yo saco de por sentido común o experiencia personal pero que no tengo los números para para constatarlas para decir el 25 por ciento de la escena es así el 75 por ciento es así no no tengo esos números y eso es lo que muchas veces le falta a este libro cuando lo estás leyendo como que te da indicios de ciertas tendencias o ciertas posibles generalidades pero al carecer de números carece del poder de sacar conclusiones y nuevamente lo digo esto no es una falencia del libro simplemente es que la mayoría de los investigadores que participaron de este trabajo no vienen del lado de las estadísticas no son investigadores de producir censos y estadísticas esto tendría tendría que organizarse de alguna manera en un trabajo conjunto con gente de sociología que tengan los medios y la formación para de golpe generar una base de datos enorme y filtrar esos datos y poder decir mira el 15 por ciento de los raperos que participan en las plazas vienen de educación privada mientras que el 75 por ciento son de educación pública y esto nos da a entender que tantos pueden ser de clase media o de clase baja y a nivel plaza esto se da así pero a nivel de profesionalismo se da de otra manera porque cuando llegas al rap profesional quizás que la representación de los raperos de clase baja es menor y para sacar ese tipo de conclusiones hacen falta números hace falta contabilizar y lamentablemente no tenemos esos números nadie los tiene que yo sepa y los autores de este libro no los tienen tampoco entonces muchas veces se quedan en la observación del tipo anecdótico y dicen cosas como que mira la mayoría pareciera que incorporan palabras del inglés en su idioma sin necesariamente saber inglés o tener una educación formal bilingüe lo cual es una observación que es totalmente creíble tiene sentido común pero al no tener números que me digan cuál es la mayoría o la minoría cuánto cuánto cuál es el porcentaje de raperos que realmente tienen una educación bilingüe y saben usar correctamente el inglés que incorporan en sus rimas no no tenemos esos números para sacar conclusiones de ese tipo y bueno eso es lo que me parece a mí que está faltando y durante toda la lectura de este libro me seguía repitiendo esa pregunta no como que cada vez que yo leía una aseveración de ese tipo de uno de los autores adentro de mi cabeza se encendía la lamparita que decía necesitamos un número al lado de esta observación hace falta un número estadístico que me diga este es el porcentaje a este nivel y a diferencia así o sea para que podamos comparar por ejemplo cómo se diferencia el rap en capital federal de el rap de plaza en provincia en cuanto a clase social o identidad sexual o lo que quieran no todo eso son números estadísticos que no que a los que no tenemos acceso y espero que algún día no sea alguna universidad tenga el presupuesto para hacer un trabajo de campo de estas dimensiones que me imagino que debe ser imposible de caro dadas las condiciones de argentina en la actualidad pero bueno es es un deseo dicho todo esto si venís del ámbito académico si te interesa este tema del hip hop desde este ángulo de estudio antropológico sociológico musicológico lingüístico lo que sea este libro es súper necesario súper útil más allá de eso al público general quizás que les interese pero no sé si si sea una lectura súper amena para para el público general dentro de la escena hip hop pero está disponible ahí para los que sean más curiosos y el libro lo editó editorial leviatán que es la que viene sacando la gran mayoría de los trabajos dirigidos por martín viaggini y su equipo de investigadores de cultura hip hop nacional hay varios trabajos más que todavía me quedan por leer y por comentar así que manténgase atentos acá en este canal que ya voy a ir leyendo y recomendándoles mis como siempre mis lecturas relativas al hip hop hasta luego